¿Qué pasa con los cañineses? Afortunadamente creo que no fue más de eso, fue más que un golpe. La cuestión acá es que, y parece que como estamos en campaña, ni el oficialismo, ni la oposición, ninguno de los candidatos sale a decir nada, hay mucha hipocresía en ese sentido, o sea, un tema tan espinoso como este parece que nadie quiere decir nada. Y acá lamentablemente estamos empezando a naturalizar este tipo de cosas en función de las cuales nadie hace nada, nadie hace nada porque este fin de semana pasó esto, pasó esto y hubo que esperar un montón de tiempo para que lo vengan a atender, para que venga alguien a hacerse cargo del chico. Todos los que tenemos hijos, adolescentes o jóvenes sabemos que esto acá puede pasar, pero esto es justamente el objeto, el resultado de la inacción de parte de las autoridades, y digo todas, todas las autoridades, de dejar este tema sin hacer absolutamente nada. Y acá no hay que planear nada, no hay que dictar una ordenanza nueva, no hay que descubrir la pólvora, acá ya está todo escrito, hay que hacer cumplir las normas que hay. O sea, hay normas sobre nocturnidad, sobre lo que sucede afuera de los boliches, sobre lo que es los ruidos molestos y las cuestiones que pasan en la calle. El tema es que tienen que hacerse cumplir, tienen que hacerse cumplir y nadie se hace cargo, nadie dice nada y lamentablemente, a ver, uno no es que quiera ser trágico, pero más tarde o más temprano vamos a tener un caso como el de Fernando Baezosa, acá en Cañada, donde va a haber un pibe que la va a pasar mal, y entonces después, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer todo una marcha, vamos a ir a la policía, vamos a ir a la fiscalía, pero mientras tanto nadie hace nada, o sea, es evidente que sigue pasando, no queriendo mirar el problema realmente que hay, no queriendo poner recursos donde se los tiene que poner, no darle, por ejemplo, a la Guardia Urbana la capacitación y la orientación que tiene que tener para este tipo, para evitar justamente este tipo de cosas, y no se previene, ¿sí? Para no gastar, para no pagar horas extras, para no capacitar, para no poner herramientas realmente donde se tienen que poner, y en el medio estamos los ciudadanos, estamos los papás, que nos preocupamos por nuestros hijos, y que vemos que estos hechos pasan todos los fines de semana, y nadie hace absolutamente nada. Mirá, en primer lugar, como te decía recién, o sea, hay que hacer cumplir las normas que ya están escritas, acá en Cañía tenemos un código municipal de faltas, que hay que hacer cumplir, y además está, digamos, exigirle, pedirle el trabajo de prevención a la policía, pero también creemos fundamental el hecho de que haya de parte del municipio un trabajo de prevención. Nosotros lo vimos diciendo siempre, puntualmente nuestras propuestas de seguridad está justamente de cuidar la nocturnidad en horarios clave y con elementos y personal clave en ese momento, que es cuando salen de los boliches, se desconcentra, cuando hay autos, motos, gente de a pie que salen en masa, cada uno vuelve a su casa y entonces es muy probable que si pasó algo dentro del boliche o afuera, se intenten agarrar. A ver, pero esto es una cuestión de control y de querer realmente controlar la situación. Reitero, acá hay un código de faltas que tiene que hacerse cumplir, y lo que decimos nosotros siempre, la Guardia Urbana está para mucho más que para ver si un comercio está habilitado, si cumple las reglas de higiene y seguridad, para ver si un auto está mal estacionado. O sea, la Guardia Urbana se la tiene que capacitar y darle los elementos para que pueda cumplir realmente esta función de prevención ante hechos menores, que si bien en principio aparecen hechos menores, después terminan pasando a mayores, como en este caso. Reitero, no quiero que el día de mañana pase algo con un adolescente, con un joven, porque después todos nos rasgamos las vestiduras, todos decimos, uy, nadie hizo nada, ¿cómo puede pasar? Reitero, hacemos marcha, vamos acá, allá, a pedir justicia, una cosa o la otra. Cuando en realidad lo podemos evitar haciendo lo que hay que hacer. Pero reitero, hay mucha hipocresía de parte del oficialismo y de parte de la oposición, porque parece que faltan cuatro días para las elecciones, entonces nadie quiere decir nada. No va a ser cosa, que decimos algo que no gusta. A ver, nosotros siempre nos caracterizamos por decir las cosas como son, y a cada problema aportar una solución en concreto. Pero bueno, parece que el resto no quiere escuchar. Sí sabemos que nos escuchan los ciudadanos cañadenses, porque ponemos sobre la agenda los temas que realmente preocupan a la ciudad.